Alfredo Sfeir es economista de la Universidad de Chile, fundador del Instituto Sambuling para la Transformación Humana, ex representante de la ONU en el Banco Mundial y es considerado como el primer economista ambientalista del mundo. Él es el candidato presidencial del Partido Ecologista y quien dentro de su propuesta ha manifestado su idea de un cambio a la Constitución y que propone exigir quiénes son los dueños de los recursos naturales. Bueno, ya está con nosotros, está aquí, está saludando a nuestra conductora Beatriz Sánchez y con él comenzamos esta entrevista. Hola Alfredo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Habían estado todos aquí, Alfredo, nos faltaba usted y queríamos, nos falta la candidata, Michelle Bachelet también, pero tenemos ganas de conocer su propuesta, obviamente hemos leído y hemos escuchado, pero hay una frase que tal vez sea, no sé, como una bandera suya y que tiene que ver con que el modelo, si no es sustentable, no sirve. ¿Cuáles cree usted que son los principales pecados de este modelo y por qué no es sustentable, si se lo puede explicar a la gente? Sí, miren, en primer lugar yo pienso que este modelo ya es un modelo que concentra mucha riqueza y este modelo concentra riqueza que viene de los recursos naturales. Nuestro país es un país cuya competitividad viene de los minerales, de la tierra, del cobre, viene del mar y por lo tanto tenemos que pensar que este modelo está concentrado sobre una base muy importante para todos nosotros y todo el mundo se está preguntando si este modelo está arrojando los resultados que corresponden. Hoy día, grandes problemas de inequidad. Segundo, una baja en la calidad de vida de mucha gente que no se ve y que no la estamos percibiendo. Tenemos el problema de la alimentación y la agricultura, una agricultura con muchos tóxicos, alimentos, con muchos adictivos, con muchos aditivos. Por lo tanto, la población empieza a pensar que este modelo tiene una relación entre su competitividad a nivel mundial y una fuente de grandes enfermedades para la población. Nosotros como Partido Ecologista Verde y en esta campaña presidencial, nosotros estamos haciendo una nueva propuesta de modelo para el país y en esta nueva propuesta nosotros pensamos que no debemos estar al servicio de la economía, sino la economía tiene que estar al servicio de nosotros. Es decir, los problemas de la ciudadanía como la inequidad, la sustentabilidad, la alimentación, la calidad de vida, el estrés en las ciudades, no puede ser que ellos no tengan la prioridad y hacer que la economía vaya y resuelva estos problemas. Hoy día el modelo resuelve los problemas con lo que le sobra, después que se repartió concentradamente y lo que sobró es salarios mínimos, lo que sobró es un poco más de medio ambiente. Yo creo que es importante para Chile hoy día tener una nueva visión de país. Y un punto central de este modelo es lo valórico. Nosotros no somos seres económicos, nosotros somos seres humanos, por lo tanto la economía como tal no puede seguir dominando nuestra sociedad al punto de que hemos perdido los valores, la identidad, ya no tenemos un gran arraigo. Y pienso que todos los chilenos, de todas las etnias, de todo género, de toda edad, deberían encontrar que su mosaico pertenece a la nación que realmente es nuestra. Yo estoy pensando en el futuro, los niños.